Amiga mía Esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, no sé decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que hay no hace falta Llinarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía No, 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 no o no Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicaria a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche A mí y a mí no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él le hace falta Quieras de los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia no importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia no importa porque eres mi amiga Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo Al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo Una charla tranquila entre dos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Soy tu alma Tú eres mi aire No me enamoré No me compares Que alguien me seque de tu piel mi amor Que alguien me seque de tu piel mi amor Que alguien me seque de tu piel mi amor ¡Suscríbete al canal! Si es de día o es de noche, es bonita esa ciudad para ir de vacaciones y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Y en mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Besaré como nadie en este mundo te beso Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos Y en mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te beso Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos Y en mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Y prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y nunca seguiré pensando En nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo te beso Te amaré con el cuerpo y con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelvo pronto te esperamos Vuelvo pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te beso Te amaré con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo ике y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo No, 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 no Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a verdad Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que creí Si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido Y no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuándo te estaré esperando Desde cuándo estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miente Ni aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres la perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Mi corazón que no ves Corazón que no siente Corazón que te miente Amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras de este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar El corazón partido? El corazón partido El corazón partido Y solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limón sin amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Ahora qué me curaste Cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras de este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te das Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras de este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te das Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir ¿Quién me tapará La luna Para que juguemos? Dime si tú te das Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón mío? ¿Quién me va a curar el corazón mío? ¿Quién me va a curar el corazón mío? ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva, nunca me responde si al girar la rueda... Ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda... Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarle a nombre otra... A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón... Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar... Que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema... Y si fuera ella... Y si fuera ella... Y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro... Y si fuera ella... Y si fuera ella... ¡No, no! Y si fuera ella... Y si fuera ella... A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez Dónde guardo las promesas, dónde guardo el ayer Dónde guardo niña tu manera de tocarme, dónde guardo mi fe Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sienten nada Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricia que yo tenía guardar Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas, qué mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es todo tan relativo como que estamos aquí Lo sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú lo sabías, al menos no te decía Que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardar Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace Sea la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estás Ni siquiera dónde estás Ni siquiera dónde estás Ni siquiera dónde estás Te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de abrazar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda mi reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te arrastra y que te afecta a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te líe, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme mal Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te afecta a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lleva, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lleva, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Por favor Por favor Por favor No, no, no Acércate que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre Porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad Que hay cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien por nosotros dos No corazón, te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches Pero lo diré, que hay cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado Con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Con la mañana temprano Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, pero no Ya te he dejado aparte Ahora ya no necesito más de mí Ya te he dejado así Estoy conciencia del corazón No me vale que me vengas así llorando Te lo agradezco, mira niña, pero no A la mía, siempre, corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí Ahora vete, vete, vete al vacilón Ya ves mi edad, es tan difícil de llevar Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar, a media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte En mi habitación en silencio está, templado el aire yo, que pienso en soledad Locamente enamorado, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado, sí Todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar convencido Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas, con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas, con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no voy a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pero ya me conoces y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel, en pie Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas, con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Mirada, 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 mirada Tan pura la vida y tú, tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte Si es tu corazón que no resista Pero si lloras quiero que mis ojos caigan cada lágrima tuya Hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Y usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas de enseñarte la luz de mi alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna Y da mi ventana No te puedo dejar de querer Y solo se me ocurre amarte Yo quiero darte la alegría Y solo se me ocurre amarte Y tú, tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Pero resista mi amor Y no resista mi amor No saque la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Y usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas de enseñarte la manera de ir Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se ha ido? Si aún cuando sale la luna Y da mi ventana No te puedo dejar de querer Si aún cuando sale la luna Yo quiero darte la alegría Yo quiero darte la alegría Mi guitarra y mi poesía Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna Yo quiero darte la alegría Yo quiero darte la alegría Mi guitarra y mi poesía Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna Yo quiero darte la alegría Yo quiero darte la alegría Reído y llorado los tres No quiero darte la alegría Quiero darte algo escozante Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Mi guitarra y mi guitarra Inmensas tempestades tu mano y la mía Tienes algo, no sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Un toque de misterio y límite Conservo algún recuerdo que no debería No sé qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Por eso vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún babús Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Todo un día lo pusiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos Habrá aquel baúl Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Complento que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña la melancolía No hay que coliré Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día no pusiste Tú eres esa mujer ¿Por quién me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste No hay que coliré No hay que coliré Un mundo nuevo que sigue Donde un día no pusiste Tú eres esa mujer ¿Por quién me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste No, 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 no No te acerques tanto que me estás matando Ya ni me responde en estas manos Vivo en el intento de poder apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo Que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer Y le dije espera Se escuchó tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a veces muero Sé de tus manías De tus grandes miedos Tu ciudad perfecta Cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego Si escuchó tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino No te me vayas Te quieres quedar Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comerte a veces muero Se gastan los días Se pierde el momento Y esta cobardía me quema por dentro No salen las ganas Perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y al miedo le cuento Y al miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a veces muero Yo muero De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a veces muero Yo muero Yo muero Y sin decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Y si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decir te quiero sin hablar Y mientras tengamos un secreto que ocultar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Y si tú me miras Y si tú me miras Y si tú me miras Mírame Y no era imposible concentrarme Ando despistado Todo lo hago mal Soy un desastre lo sé Y si tú me miras a pasar Y si tú me miras a saber lo que sé Y llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir Que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento Que hace una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Que crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Hey, soy Dios Seguramente entiende la emoción Soy Dios Hey, soy Dios Seguramente entiende la emoción Soy Dios Podría haberte dicho que me importa Si soy un millón de cosas Pude hacerlo y no lo hice No sé por qué Será porque es más fácil escribirme Y demostrarme que no Contar un numerito de esos de fatalidad Según lo que establece el reglamento de la maldita Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas Arrojarme a los abismos Y partirme en dos el alma Desatar la tempestad Y el huracán de mi garganta Y confesar desesperado Que no puedo confinar Y aunque en mi artículo soy tan evidente No puedo sufrir más Que dolor que es por dentro Es más fuerte No se alivia con decirse de repente Y oraré Y oraré Sí, señor Como el tímido rocío de la clave Soledad Estaré Todos se irán Ya lo sé A tu lado en cada golpe Como lo hacen las orillas Y la mar Como lo hacen algo y el agua que no vea Podría ser más educado Pero es que el alma solo entiende la emoción Y oíse a Dios Seguro entiende la emoción Y oíse a Dios Seguramente entiende la emoción Señor 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 Sea como será Simplemente amor Adiós Señor Señor Seguramente entiende la emoción Señor De la emoción ¡Gracias! Y sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta El tiempo que gané contigo dando vueltas A un sueño donde me jurabas ser princesa Resultado que eres tú toda una reina Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Apriéntale, llevo el estado de mis fuerzas Mira, viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí, te voy a quedar No me esperes, yo me quedo aquí, te voy a quedar aquí No me esperes, yo me quedo aquí, te voy a quedar aquí Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí No hay doctor que me retenga No hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipse O de tu lado me desvíe Del clamor que no dependo Del halago me desprendo No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me desvíe No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío No, tus acciones te definen El destino es quien camine No hay temblor que me desvíe No hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Oh, desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda van a hablar No hay honor en esta guerra Ninguna ni fervor que la merezca Hay un fin que me dé brío No hay bufón que me divierta Oh, si eres fe yo me convierto Oh, tu existencia me da aliento No, te lo digo convencido No hay amor como este mío Y eso siento más o menos Y por eso mismo muero Y por eso mismo muero Oh, dime si no merecemos Dar la vida en intentar Hey, 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 hey Si he de amarte desde lejos Quiero hacerlo hasta el final No, final, final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda Oh, desde lejos hablarán Este amor que es de leyenda Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Me hace nadie, me hace nadie Y que enloquete con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que hay le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga No, no No, no No, no Amiga mía, lo sé Solo vives por el que no sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él le hace falta Lleaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Empeza de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo y las piezas rotas del moto Ahora que encuentro mi puerto Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre dos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no se esclave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no se esclave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que alguien me seque de tu piel mi amor Que alguien me sube de tu piel mi amor Que no se esclave Que nos separa y que me entiende Que nos separa y que me entiende En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Tú, mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginaré Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Te besaré como nadie en este mundo Te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y nunca seguiré pensando En nuestro encuentro imaginaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré con la piel y el corazón Mi soledad y yo Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y de pronto te esperamos, mi soledad y yo Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a verdad Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Que se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Dime por favor tu nombre Vamos lejos Más allá de lo que creí Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Mira, mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola No te encuentro en un millón de auroras Y sin que más que más que más Lo que te encuentro en un millón de auroras Pero miente, ni aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente O corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada, ¿a qué me curaste cuando estaba herido? Y hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y mi instituto de batirme, cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién No duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos, salen prisas a abordar Las locuras, que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco fuerzas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando He buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que creí Y si pregunto bien Si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Y mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Toda la materia Toda la materia Toda laicia Toda la materia Tú sabes